En la comunidad Benito Juárez, Zacatecas, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas, quienes se encontraban con signos de tortura y envueltos en cobijas. El hallazgo se dio minutos antes de las 2 de la mañana, en la carretera que conduce a la comunidad de Benito Juárez. Vecinos de la zona, reportaron al sistema de emergencia 911 que había movimiento sospechoso de camionetas y, al parecer, cuerpos tirados sobre el camino. Autoridades de distintas corporaciones acudieron de inmediato a la zona, y confirmaron la presencia de los cadáveres, por lo que procedieron a cerrar la circulación vehicular y a coordonar la carretera. Según informó la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, se trató de ocho personas sin vida que fueron localizadas sobre la carretera y que se encontraban cubiertas con cobijas. No obstante, medios locales afirman que los cuerpos presentaban signos de tortura e impactos de arma de fuego. Las víctimas quedaron a cargo de la Policía de Investigación, LTI, y fueron llevadas hasta la Dirección General de Servicios Periciales, de GSP, en calidad de desconocidos. Asimismo, se recabó la evidencia en el lugar para integrar la carpeta de investigación correspondiente por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, FGES. Con este hallazgo, suman 15 cuerpos localizados en Zacatecas en menos de una semana, recordando los siete cadáveres encontrados en una zona serrana de Jerez, el pasado domingo.